Buenos días con todos los presentes, primeramente quiero agradecer por estar presente acá y transmitiendo en vivo este logro que he obtenido. Gracias al apoyo de los directivos, de los docentes del área de matemática, hace dos semanas me fui a concursar Trujillo, y gracias a Dios pude obtener la medida de plata del segundo puesto a nivel regional. Director, sus palabras. Más bien, este es un logro más que nos da José Jesús, un estudiante con mucho entusiasmo, con mucha resiliencia, con esas ganas de triunfar. Siempre va a toda competencia y hoy día acaba de ganar una medida de plata en Trujillo, en un lugar competitivo, donde ahí van, la mayoría son colegios privados, y él ha sacado la cara por Casarante y por las copes, un estudiante bastante comprometido con las matemáticas, porque él va a ser un médico, un cirujano, entonces cada competencia del vano va a ganar, que en tercero, que en segundo él siga avanzando, es un estudiante con bastante punche, yo creo que dentro de poco va a ingresar a la universidad y de acá a un poco de tiempo va a ser un excelente médico. Con las mejores suertes de acá, José Jesús, es un estudiante muy voluntarioso, con sacrificio, con esfuerzo, creo que va a lograr, y el colegio se siente contento de que mes a mes cada competencia nos trae el auro, es una medalla de plata. Este colegio de talentos es un colegio exclusivo para privados, donde estudian estudiantes de calidad, y ha demostrado, talentos es como hablamos acá de un colegio a uno. Y él ha competido con todos los colegios privados y algunas de las provincias, están demostrando su capacidad y esa gana de ganar. Así que José Jesús, mucha suerte, sigue adelante, yo creo que lo vas a conseguir en base de esfuerzo. Sí será. Jesús, cuéntanos un poco, ¿con cuántos alumnos de otras instituciones has podido competir para llegar a obtener esta medalla? Ya, con respecto a los participantes, hubo dos instituciones, si no me equivoco, 11 privadas, no, 10 privadas y 2 estatales, Ya, de los cuales cada uno tenía 10 o 20 representantes, hubo en total, si no me equivoco, un 80 participantes por grado, pero estamos hablando de al nivel regional, ¿no?, ya en Trujillo. ...para competir conmigo mismo, ¿no?, y desarrollé un examen que costó de 20 preguntas, de la cual solo respondí 18, obtuve un puntaje casi perfecto de 17 buenas y una mala. Bien, ¿te fuiste nervioso? Sí, estuve nervioso al principio porque de ahí me voy acostumbrando, conforme vaya respondiendo a las preguntas voy avanzando y comprendiendo mejor los problemas avanzados. Jesús, el objetivo de un alumno asesivo de la institución a la cual representa siempre es llegar al primer puesto. ¿Ya estás a un punto ya de llegar en unas próximas, y la preparación también en unas próximas competencias? Así es, mi objetivo, antes de terminar el quinto año, es llegar a un primer puesto, ¿no?, ya que me enriquecería a mí y a mi familia, ¿no?, llegar al primer puesto, pero yo creo que todo lleva un proceso, y conforme vaya avanzando, iré progresando, y antes de año estaré acá de nuevo con el primer puesto de media de oro, posiblemente. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!